No hubo palabras para celebrar sus 68 años. El de este jueves, sin duda, será un cumpleaños inolvidable para Luis Hermosilla, formalizado por eventual soborno, delitos tributarios y lavado de activos. No hubo regalos ni brindis. Los únicos vasos en el tribunal donde se discute su posible prisión preventiva los utilizó así la Fiscalía para retratar los más de 5.000 millones de pesos de origen ilícito que habría recibido el abogado. Dentro del vaso, por el momento, están solo los ingresos de asesorías e inversiones Luis Hermosilla. Y en este vaso están los recursos provenientes de los señores Jalaf y los señores Sauer. Voy a hacer este ejercicio. Don Luis Hermosilla no es capaz, no podrá decir nunca, es plata lícita. Porque ya no es posible afirmarlo. Casi inmóvil. El protagonista del controvertido audio donde se habla de pagar coimas a funcionarios públicos escuchó el rol que le atribuye la Fiscalía en el caso Factop, una estructura criminal y estafa relacionada con la emisión de facturas falsas que incluía hasta un lenguaje especial para referirse a los sobres de billetes que le enviaba Daniel Sauer, socio de Factop. Sauer, hola compa. No me contesta Dorán. Tengo los zapatos en la caja. Yo soy un investigador de crimen organizado hace muchos años y hace mucho tiempo no escuchaba lenguaje críptico como este. Supuestos intereses delictivos entre los hermanos Sauer y los empresarios Antonio y Álvaro Jalaf, ex socios del Grupo Patio, clientes de Hermosilla que pasaron a ser como su hermano y cuya deuda con el sistema financiero llegaba a los 30 mil millones de pesos. El exceso de la labor de Luis Hermosilla respecto de los señores Jalaf tiene que ver con su rol de consejero y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva y como operador político con resultados económicos. Para mostrar el estrecho lazo de la familia Jalaf con Hermosilla, la fiscalía leyó una serie de whatsapps entre el abogado y el empresario. Por ejemplo, cuando este último le prestó un avión en el verano de 2019. Toñito, exquisito el avión. Un espectáculo. Para ti sí, lo que quieras, dice Antonio. Siempre. En 2016, Hermosilla y Álvaro Jalaf conversan de la organización de una cena donde estaba invitado el expresidente Sebastián Piñera, algo que según el abogado había conversado con ACH, siglas de Andrés Chadwick según la fiscalía. Álvaro Jalaf, porfa, llámame. Tema Piñera. Voy en 35 confirmados a la comida. Lo sé, me lo comentó ACH, que me pidió que lo acompañara. SP está en llamas. Lo importante es que haya un reconocimiento secreto con SP y que podamos trabajar juntos. Y Luis Emocilla le contesta. El reconocimiento es para tu relación con tus pares. Ok, para que sepan de tu poder. El contexto de esta conversación no es distinto a otros casos en que dicho imputado se ha atribuido relaciones, vínculos o influencias que no tenía. El Ministerio Público dejó claro que eso no es delito y lo que está planteando ahí, me imagino yo, interpretándolo, es que ellos quieren mostrar un contexto en que Luis actuaba no solo como abogado, sino también en otro ámbito, lo que hacemos todos los abogados. En una conversación de 2020 se refieren a la designación de Sebastián Sichel como presidente de Banco Estado, institución a la que los Jalaf pidieron un crédito que no fue aprobado. ¿Esto es bueno para nosotros? Luis Emocilla le contesta. No bueno. Demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Cuando quieras. Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguras, le dice. Lo único que ratifica es que es un charlatán que vende influencias y servicios que no tiene y que no inciden en la toma de decisiones. He tomado la decisión de presentar una querella contra el señor Emocilla por usar mi nombre para tratar de involucrarme en algo que no tengo ninguna relación. No hay WhatsApp mío. Yo no he hecho ninguna gestión reprobable de nada. Yo no era ministro de esta corte. Pese a que negó chats con Emocilla, el Ministerio Público leyó las conversaciones con Jean-Pierre Matus por el pago de un informe jurídico usado para defender de la acusación constitucional a Andrés Chadwick. Los 20, 25 mil euros serán divididos como sigue, dice Jean-Pierre Matus. 10 mil euros opinión preliminar próximo lunes, 15 mil euros informe el lunes subsiguiente si está en nuestra posición. Emocilla pidió a Daniel Sauer pagar los 30 mil euros que costó el informe. Daniel actuó como intermediario únicamente y esos fondos posteriormente se los reembolsé. No recuerdo quién, en definitiva, se hizo cargo de ese gato. Jornada en la que además, la defensa de Leonardo Villalobos admitió el pago de dinero a un funcionario de impuestos internos por la cual fue imputada por soborno. ¿Es para acelerar? Sí, es para acelerar. ¿Es para saltarse la cola? Tal vez sí es para saltarse la cola. Y la ley dice que no se puede hacer. Sí, ya, podemos responder por eso. Pero no se va a responder por el haber tratado de obtener beneficios, de tener modificaciones. Este viernes continuará la audiencia y se espera que recién el lunes la justicia decida si envía...